Este es de mi año. ¿Cuáles son los siguientes fármacos que producen con mayor frecuencia relaciones cutáneas? Amoxi, cotri, floroquinolonas, macróleos, estaciclinas. ¿Cuál es? Acá faría yo, cuando me la hicieron en mi examen y marqué Amoxi. Es cotrimogazol. Los más relacionados son las sulfas y los anticonvulsivantes. Es lo que dicen, sulfas y anticonvulsivantes. Esos son los cuadros, ¿no? No te ponen un porcentaje, en realidad, que mencionan sulfas y anticonvulsivantes. Más abajo también penicilina, si virtualmente cualquier fármaco te lo puede producir, ¿no? Las relaciones cutáneas medicamentosas son una variante bien amplia, ¿no? Desde urticaria, desde necrolisis epidérmica, síndrome de Dress, Steven Johnson. Es un cuadro, el tema multiforme. Es una lista inmensa de relaciones cutáneas, ¿no? Cuadros eritrodérmicos. Entonces, las sulfas son los fármacos más relacionados con las zonas cutáneas. La característica diferenciante de mangioma en mancha de vino porto, ¿no? Rojo vinoso. ¿Cuál es? En vino porto también le llaman vino oporto. Profundos, regresionan, van con otros en angiomas, sensibles, son aplanados. Son planos, ¿no? ¿Y con qué se relacionan? ¿Con qué patología? Pueden aparecer solos desde nacimiento, persisten, no regresionan. Dicen que la mejor terapia acá es el láser, en estos casos. Es el que te hace que de alguna manera puedan desaparecer o ser menos lesivos. Se pueden asociar algunas acomatosis. ¿Cuál? Síndrome de Strugeweber. Manchas en vino oporto, que llaman, o en mangiomas planos. En Strugeweber forman parte de los síndromes neurocutáneos. ¿Qué tienen en común la piel con el sistema nervioso? ¿Por qué estos síndromes atacan la piel y el sistema nervioso? ¿Por qué antes vienen del ectodermo? No, son superficiales aplanados. Tienen en común el sistema nervioso con la piel porque derivan del ectodermo, ¿no? Por eso hay síndromes como la anerofirmatosis, por ejemplo, y este, que van con lesiones cutáneas y neurológicas. Tienen una triada, ¿no? Angioma enemicada superior, mancha en vino oporto, que llaman rojo vinoso, aplanado. Angiomas también, leptomenichos, miren, ¿no? Se van a dar cuenta que a nivel del encéfalo hay hemangiomas, también, leptomenichos y también en la coroide también, en el fondo de ojo. Para que se den cuenta, ¿qué es lo que les llama la atención en esta tomografía? Aparte de las calificaciones que puede presentar. Miren acá, miren en este hemisferio y miren en este hemisferio. El estruje de Weber también cursa con hemihipotrofia cerebral, hemihipotrofia cerebral. O sea, una mitad del encéfalo atrófico. Aparte de las calificaciones que pueden presentarse, leptomenichos, que son evidentes. En mangiomas hay hemihipotrofia cerebral. Por supuesto, son enfermedades que a los alumnos les gusta, miren, qué interesante, ¿no? Tino de tal, o la tomografía, pero por la cual no pueden hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Las enfermedades como estruje de Weber, fachomatosis, ¿no? Neurocutáneos. 40 años, astenia, debilidad, nás de acidómitos hace un mes, hipotensión, coloración oscura de piel, hiponatremia. ¿Qué más puede haber acá? Hiponatremia, ¿qué más? Hipercalemia, hipoglicemia, ¿no? Nada de eso. Recordemos, la principal causa en el Perú es la tuberculosis, ¿no? Porque acá todo Addison que tienen obligatoriamente pedir tomografía abdominal, ¿no? Tomografía abdominal. En otros protocolos, Rich and Harrison, por ejemplo, ponen tomografía final, ¿no? Primero poner anticuerpos, antiadrenales, por ejemplo, y después tomografía. Porque en otros países la principal causa es la autoinmune. Acá, TB de frente. Como recomendación muy aparte, siempre que sospechen TBC extrapulmonar, pidan placa de tórax. O sea, digamos, si tienes una diarrea crónica, ¿será TB? ¿no será TB? Pide placa de tórax. Si encuentras un infiltrado en pulmón, lo más probable que lo del pulmón, tendencia a lo de acá abajo. Así que, toda TB extrapulmonar, siempre pide placa de tórax. Si encuentras un infiltrado apical, ponte ya, pues lo que es acá, también es lo mismo que está en otro órgano. Así piensas. Entonces, Addison, nunca se olviden las alteraciones que hay. Hiponatremia, hipercalina y polisemia y hipotensión. Vómitos y náuseas, diarrea, deshidratación puede venir el paciente. Si es una mujer de 40 años, a veces también te van a poner antecedentes, que no menstrua desde el último nacimiento de su hijo, pensar en un shihan, ¿no? Pueden venir así, ¿no? Con hipotensión, hiponatremia, te ponen antecedente, no menstrua desde su último embarazo, pensar que puede ser un shihan, ¿no? Dentro de todo un panguio-pictarismo, que puede tener clínica incluso de hipo y de falla superrenal. Lo que te mata más rápido, ¿qué cosa es ahí? La falla superrenal, ¿no es cierto? Lo primero que tienes que responder son corticoides y más adelante ya las hormonas tiroideas. Una pregunta, en este paciente, si te pondrían dos posibilidades, insuficiencia supernal primaria y insuficiencia supernal secundaria, ¿cuál marcarías? ¿Por qué primaria y por qué secundaria? O sea, te ponen Addison, que es la primaria y también secundaria. Clínicamente, ¿qué las puede diferenciar? La hiperpigmentación, ¿no? La hiperpigmentación se presenta en la primaria. Como el supernal no te produce el cortisol, se censa por la CTH y hay feedback positivo. Y aumenta la CTH, que va junto con un vestido similar, perdón, con la hormona de simulantes de los melanocitos, te produce la melanodermia. En el shihan, por ejemplo, no hay hiperpigmentación. Nunca se confundan con el vitíligo, que te lo pueden poner para confundirte, pero es también parte del Addison, autoinmune sobre todo. Obeso, esta pregunta también tiene clave oficial. Vamos a intentar razonarla. 57 años, polidipsia y poliuria en primera consulta. Obeso, polidipsia, poliuria en primera consulta. ¿Cuál es el examen de laboratorio más apropiado? Osmodalidad urinaria, glucosa en ayunas, glicosilada, test de tolerancia, glicemia al azar. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes? Glucosa acérica mayor o igual a 126. ¿Qué más? En molopilio encosilada, que dicen algunos también, es en el ADA, mayor de 6.5. ¿Qué más? Glucosa al azar con síntomas, mayor o igual de 200. Glucosa dos horas post carga, mayor o igual de también 200. ¿No es cierto? ¿A partir de qué nivel de glucosa hay síntomas? Les dije ayer, 180. O sea, ese paciente al azar le tomas con síntomas, sabe la posibilidad de que salga 188. ¿Es diabético? No. Pero si le tomas una glucosa de base, ahí sí definitivamente va a salir más de 126. Con ese razonamiento, ¿cuál sería? Basal, ¿no es cierto? Glucosa basal. Esta pregunta también tiene clave oficial del Astefan. Puede ser también acá, ¿no? En molopilio encosilada, ¿no? Dependiendo, te dice, hay 6 meses que tienen la enfermedad, obviamente debe estar alta, ¿no? Igual podría ser el test de la tolerancia a la glucosa. Pero, pensándola bien, pues, si para diabetes mellitus debe ser mayor o igual de 200 y los síntomas aparecen con 180, quiere decir que puede salir de 181. Y no es diabético, ¿no? Pensarás, pues, ser intolerante, ¿no? Entonces, con la glucosa basal, inicialmente, ¿no? Después, obviamente, vas a perder todos los demás exámenes. Entonces, tolerancia a la glucosa en sí ya no se usa, ¿no? La curvita. Solamente se usa el resultado a las 2 horas, poscarga. Esa es la que te interesa. ¿No? En el bioquímica no le enseñaron, ¿no? A la hora, a las 2 horas. No. Solamente interesa el valor a las 2 horas. Poscarga, ¿de cuánto? 75 gramos de glucosa anidra, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? En el hospital, ¿qué hacen? Señora, voy a tomarse un jugo de papaya en la esquina con su sándwich y regresan. Tampoco es muy confiable, ¿no? Entonces, de preferencia se hacen pacientes no hospitalizados. No hospitalizados. No está sometido a un factor, pues, estresante. Entonces, se hacen pacientes ambulatorios. Nunca lo piden en hospitalizados. Están hospitalizados por algo, ¿no? Tienen una neumonía, sepsis, un infarto que pueden hacerse las pruebas. Entonces, se hacen ambulatorios. Hemoglobina licosilada está incluida, ¿no? En los criterios de la ADA, de diabetes. Sin embargo, acá todavía los endocrinólogos se resisten a usarla porque dicen que hay que estandarizar el método de medición. Así como el INR, ¿no? Que está en todos los hospitales del mundo estandarizado, igual. Deberían estandarizar el método de medición de hemoglobina licosilada. Por eso dicen que aún no lo usan como criterio diagnóstico. Sin embargo, sí está en la misma ADA. Acuérdense que la hemoglobina licosilada te hace el promedio, se puede decir, de glucosa en tres meses, ¿no es cierto? De diabetes mellitus, lo cierto es. La insulina de enercombinante es más antigénica que la bobina, lo creo, ¿no? La gestacional existe la resistencia a la insulina en el mes trimestre. ¿Qué pasa en la diabetes gestacional? ¿Por qué se debe? En parte a la producción de hormonas propias al embarazo, ¿no? Como la acogena placentario, por ejemplo. Y los problemas se dan a partir de segundo trimestre, sobre todo. Segundo trimestre, ¿no? Es una hipogénesis más que nada por el actógeno, ni las hormonas más. La insulinoterapia, en la insulina dependiente, o sea, en la tipo 1, la deficiencia de insulina promueve la lipogénesis, hay más grasa, te consumen más bien. ¿Por qué un diabético tipo 2 baja de peso? Vean, preguntarse de eso. El síndrome nefrótico caracteriza la nefotía G4 o la ausencia de pulso pérez característica del pie de Charcot. El pie de Charcot es un pie angiopático o neuropático. Neuropático. Es neuropático. O sea, hay pérdida de la sensibilidad profunda. Hay pérdida de la sensibilidad profunda. El paciente no pisa bien, pisa chueco, por decirlo así. Las articulaciones se van deformando. Es un pie cuadrado. Es neuropático. ¿Cuál es el principal factor determinante del pie diabético? ¿Angiopático o neuropático? Neuropático. No es angiopático, es neuropático el principal. Neuropatía diabética. Es como tiene la prolisión de la sensibilidad profunda, corrompo exterior, no pisas bien. Por decirlo así, las articulaciones se van deformando. Es un pie cuadrado. ¿Cuál es la respuesta acá? Síndrome nefrótico de neuropatía grado 4, ¿no? Esta de acá te le dicen que piensen, la insulina dependiente, la tipo 1, hay lipogénesis. ¿Por qué un diabético tipo 2, que al inicio es gordo, 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 después empieza a bajar de peso, se consume? Todos sus tipos 2 van a ver flaquitos. ¿Cuántas pesadas han de su? Uy, 120 kilos, doctor. Es todo consumido. Acuérdense que la diabetes tipo 1, más que nada, y también en la tipo 2, al inicio de resistencia a la insulina, ¿no es cierto? Pero la glucotoxicidad te produce que las células beta después ya no produzcan insulina. Por eso es que los hipodos al final se vuelven también dependientes de insulina. Como las células beta ya no producen insulina, el organismo ya no puede usar la glucosa. Y usa energía de otros órganos, de la grasa y el músculo. Por eso de que el paciente se va consumiendo, va bajando de peso, va bajando masa grasa y masa muscular, por deficiencia de insulina. Como ya no puedes usar la glucosa, utilizas la energía de otros lugares, tejido adiposo y tejido muscular. Se van consumiendo los pacientes. No ganan peso, ¿no? Se consumen. Entonces, para que vean los estadios ya de nefropatía diabética, estadio 4 y de proteinuria, los primeros estadios, recuerden, hay hiperfiltración, glomerulomegalia. Por eso dicen que la dieta se da IRC con riñón grande. Riñón grande, al inicio, ¿no? Hiperfiltración, glomerulomegalia. Filtras, pues, más de lo normal. Si son 140 por ese minuto, mililitros, 150, alta depuración. No es que estés bien, ¿no? Entonces, en el estadio de hiperfiltración. Después viene ya lo que es la microluminuria. Recuerden que la microluminuria, más allá de indicarte compromiso renal, es un factor de riesgo cardiovascular en el diabético. No solo te hice compromiso renal. También es un factor de riesgo cardiovascular. De daño endotelialia, interluminuria. Más allá de decirte solamente que estás cuidando proteínas. Síndrome nefrótico, recuerden que es la principal causa en el mundo de síndrome nefrótico, ¿no? Diabetes mellitus, nefropatía diabética. La causa más frecuente en el mundo es síndrome nefrótico y es secundaria. Y es diabetes mellitus. Y finalmente falla renal. Hasta, pues, estadio 3, 4 podrás dar ya YECA 0,2 para prevenir la progresión de nefropatía. Recuerden que en estadios avanzados, ¿cuánto es? Depuración menos de 30, creatina cérica más de 2.5, o potasio cérico más de 5.5, contraindicados YECA y o ára 2. Tienes mucho riesgo de hipercalemia, imagínate, ¿no? A veces hipercalemia y vasodilatación de la arteriola esferente. Y ya puedes hacer caer más la función renal. Ahí sí ya no. Tienes más riesgo que beneficio. Ahí sean hipertensivos como caja antagonista o alfametildop. Otra clasificación es microluminuria, macroluminuria, ¿no? Como les dije, microluminuria no solamente es que es que transporte es por el riñón. O sea, eso es lo mínimo que te interesa. O sea, ¿qué te indica? Disfunción endotelial, resistencia a la insulina, elevación de la presión arterial, riesgo cardiovascular, asocia con amputación, con N cosas. O sea, no solamente lo veas como un valor de proteínas en orina. O sea, detrás de eso te indica disfunción endotelial, o sea, daño orgánico. Es un factor de riesgo en el paciente, la microluminuria. No esperes que sea nefrótico, ¿no? La progresión que se puede ver. 44 años, estreñimiento y arrega alternancia. A veces sí, a veces no. Al examen no presenta pérdida de peso, importante, no baja de peso. Dolor abdominal y anemia. Tebe no en parásitos negativos. Hace cuatro meses, colono normal. Cáncer de colon, no creo que sea, ¿no? Baja de peso, tebe, ¿no? Enfermeda celíaca. Terepatía se sirve a gluten. No creo, ¿no? Enteritis regional, un crón, con colono normal. No tiene nada. Tebe. También que tebe, puede hacer todo, ¿no? Pero acá no corresponde, ¿no? Colon irritable, ¿no? Características de alternancia. A veces te ponen un estrés de fondo. Otra característica muy importante es que el dolor alivia con la defecación, ¿no? Se levantan con dolor y después de la defecación alivia el dolor. Es casi patognomónico, ¿no? Casi patognomónico, colon irritable. Por supuesto, antes de decir que es colon irritable, tienes que descartarle a cualquier otra cosa, ¿no? Que no sea un cáncer de colon, tuberculosis, etcétera, ¿no? Se relaciona mucho con problemas psicosomáticos. Acuérdense que el sistema nervioso entérico se relaciona mucho con problemas psicosomáticos. Ustedes mismos, algunos quizás, cuando tienen un examen previo, vengan que se estriñen, se avalonan, tienen molestias. Sin ser irritables, ¿no? Puede pasar. El misopostrol. Fue inventado por una cosa, pero se usa para otra, ¿no? Derivado de la posargarina de uno. ¿Para qué fue indicado? ¿Para qué fue inventado? ¿Con qué finalidad? Protección de las úlceras por aines, ¿no? Lo mejor es misopostrol y, o, mejor dicho, inhibidores de bomba de protones. La retina no sirve para eso, ¿no? El problema es el misopostrol que también se dejó de usar porque produce muchas diarreas también. Diarreas. Es su gran frecuente. Y, por supuesto, se usa también para otros usos, ¿no es cierto? Otros usos. Entonces, el daño de mucoso por aines. Gastropatía por aines. Para eso fue ideado, inventado el misopostrol. Análogo de la posargarina E1. También lo puede hacer con aines. Ojo, ¿no? A la dos. No, perdón. No a la dos, no. H2. H2 no sirven para eso. Con misopostrol o inhibidores de bomba. Ojo, si vas a dar aines por más de una semana, siempre deja omeprazole por las mañanas, ¿no? O lanzoprazole junto con el aine. Junto con el. Para prevención de omeprazole, dice de 20 miligramos cada 24 horas. Los aines, los, que diga, los inhibidores de bomba se usan cada 24 horas. Cada 12 horas lo vas a usar en qué pacientes. Esofagitis por reflujo. Solinger-Ellison, por ejemplo. Y también en manejo de HP. ¿No? Ahí lo usas cada 12 horas. Cada 24 es generalmente lo que se usa, ¿no? Una de las siguientes pruebas de laboratorio es indicador pronóstico de empeoramiento en un paciente con hepatitis virial aguda. Transaminazas, transaminazas, prolongación del timbre potrombina, FA, gama de glutamina y transpertidazos. Una pregunta vieja, ¿no? Pero con otro enunciado. Timbre potrombina, ¿no? Es el principal indicador de síntesis hepática. Las transaminazas, más que nada, son enzimas de injuria hepática, ¿no? Injuria hepática. En las hepatitis virales, recuerden, están más de 1.000, salen, está. Otras causas de elevación más de 1.000 es la hepatitis autoinmune, por ejemplo. Y también la hepatitis tóxica medicamentosa. Que en otros países es la principal causa de hepatitis aguda. Pacientes con leptospirosis, por ejemplo, se elevan no más de 800. Si me acuerdo, el paciente que tuve hace poco con leptospira ha tenido más de 1.500 de transaminazas. La FA y la gama glutamil son enzimas de colestasis, ¿no? Aumento de presión en el árbol biliar. De estas dos, la más de presidia, ¿cuál es? La gama glutamil-transpertidaz. La FA, pues, de otras fuentes tiene, principalmente ósea, ¿no? Una vez me llaman de traumatología, interconsulta a los traumatólogos. No querían operar a un paciente porque en el perfil hepático que no se viene pidió, habían encontrado 1.500 de fotosalcalina en un paciente con fractura de fémur. Que descartar hepatopatía pusieron. La FA, fotosalcalina, se leven otras, ¿no? Se responde a consulta. Pueden operarlo. Entonces, también se leven fracturas óseas, ¿no? Por ejemplo. Esta es una escala que encontré bien interesante. Miren, ¿cómo en Europa lo catalogan a la FA hepática aguda en relación a paragetamol y no relacionan con paragetamol? ¿Por qué? Porque en otros países la principal causa de hepatitis aguda es la medicamentosa. Tóxica medicamentosa como paragetamol, ¿no? No es la paragetamol, eso hay acá. Entonces, toman en cuenta incluso el pH, tiempo de protrombina, creatinina, encefalopatía. FA hepática fulminante, hablan de encefalopatía y coagulopatía. Todos los criterios mayores para FA hepática fulminante son tiempo de protrombina, pulungado y encefalopatía. Las transaminazas incluso en FA hepática fulminante pueden estar bajas. Como ya no hay hígado que se negrose, han llegado a su techo y caen después, más adelante. Pero el marcador más importante precoz de síntesis del hígado es tiempo de protrombina. No es la albúmina. Nunca se viene la albúmina. La albúmina es un reactante de fase aguda negativo. Negativo. Tienes una neumonía, ponte y tu albúmina baja. 3.5. Pasa la neumonía, vuelve a elevarse. Porque en estados agudos se libera interleuquina 6, ¿no? Entre otras. Y esa interleuquina 6 se suprime la producción de albúmina para que se produzcan más globulinas. Por eso en procesos agudos bajan albúmina. Es muy común que vengas doctor, pero tiene albúmina, bajas. Tiene cirrosis seguro, ¿no? Pasa la neumonía, pasa la hito, la albúmina se normaliza. La mayoría de pacientes con diverticulosis colónica son asintomáticos. Pero lo que presenta síntomas, ¿cuál es el más frecuente? Fratulencia, constipación, sangrado, diarrea, dolor. ¿El más frecuente cuál es? Puede ser una de las principales causas de moralla digestiva baja, ¿no es cierto? Pero es lo más frecuente, es que sangre. Es que duela, ¿no? Es que duela, es el dolor. Por supuesto que es un dolor, pues, inespecífico, tipo cólico a veces, localizado sobre todo en flanco izquierdo, ¿no? Son más de localización sigmoidea y en colon descendente. Llama la atención sí donde sangre, donde algunos textos creo que lo consideran como la principal causa de moragia baja, ¿no es cierto? Digestía baja. La diverticulitis, ¿qué cuadro te da? Es como una apendicitis, pero del lado izquierdo, ¿no es cierto? Bien parecía, que se maneja básicamente con antibióticos. En 15 presentes el cuadro en pacientes de más de 50 años, obesos, estreñidos, suele presentarse. Es consenso que la única reindicación aceptada en todos los casos para tratar la infección por HP en úlceras duodenales es aliviar más rápido los síntomas, evitar la recidiva, evitar complicaciones, evitar cirugía, acelerar la cicatrización. ¿Cuál es? Decidiva. ¿Por qué? Recuerden que en la patología de las úlceras, en la úlcera duodenal el HP está implicado en 90% más de los casos en la duodenal. En la gástrica, en 50% o 80%, dependiendo de lo que leas. Con los cánceres, con el tumor que sí está relacionado, no hay duda, es con el linfoma sobre todo, ¿no? Con el linfoma. Con el ADN, o sea, sí se sabe que también es implicado, pero la más fuerte situación va a estar con el linfoma sobre todo, ¿no? ¿Cuál es característica el síndrome de colon irritable? Alternancia entre seguimiento y diarrea, dolor, alteración vasomotora, pérdida de peso, el turismo. Pérdida de peso, ¿no? Eso te hace pensar en gáser de colon, independientemente de que no lo tenga igual, colonoscopía, ¿no? Nunca se olviden del dato, ¿no? El dolor calma con la defecación. Eso es característico. Esta pregunta la he revisado bien, porque había referencias encontradas en algunos textos, ¿no? En el hemograma, es acá el enunciado, ¿no? Se considera desviación derecha al porcentaje de osinófilos, vasófilos, linfocitos, monocitos, linfocitos y osinófilos, neotrófilos segmentados, neotrófilos abastronados. En alguna referencia estaban como linfocitos y monocitos, no sé si han leído en algunas páginas. Pero lo que es cierto es que es aumento de los segmentados, ¿no es cierto? De la segmentación. Según el diagrama de Schilling, diagrama de Schilling, S-C-H-I-L-L-I-N-G, Schilling. Es un diagrama de hace mucho tiempo en hematología, que en los libros modernos ya ni siquiera lo mencionan. Pero, ¿qué es lo que pasa? Imagínense acá una línea recta y otra línea acá encima de los segmentados. En este lado está la línea de los jóvenes. Acá están los adultos y los segmentados maduros, viejos. Les mencioné que la segmentación del núcleo, mientras más segmentado, ¿qué significa? Que es un leucocito viejo, ¿no es cierto? Es un leucocito viejo. Estos son los abastonados, que siempre te dicen, ¿no? 5% de bastones. Es un núcleo no segmentado, es un bastón simplemente. Mientras más segmentos tiene el núcleo del neutrófilo, lo normal es que tengas de 3 a 5, 5 máximo. Mientras más segmentos tiene, es una célula más vieja. Vive más. Vive más. Mientras más se segmenta el núcleo. Es un solo núcleo, ojo, con varios lóbulos. Típico de las anemias megaloblásticas, ¿no es cierto? Donde no hay sustrato, no puede producir la médula, sangre, la sangre que está periférica. Los leucocitos tienen que vivir más tiempo. Entonces, desviación izquierda, imagínense acá la línea. Aquí están los jóvenes y aquí están los adultos. Desviación izquierda es cuando la línea crece en el lado izquierdo con los elementos jóvenes. Los elementos jóvenes. Típico de estados sépticos, bacterianos, ¿no? Sobre todo gérmenes granpositivos y cherichacoli, por ejemplo, ¿no? De homococo, estafilococo y coli, ¿no? Y más allá viene la línea de los elementos maduros. Los polisegmentados. Desviación derecha. Cuando la curva crece, en el lado derecho. La curva que es de la izquierda son los jóvenes. La curva que es de la derecha, los polisegmentados. Principalmente estados sépticos, principalmente anemias megaloblásticas, ¿no? Les digo esto porque si revisan en internet, en algunas referencias te hablan de que es aumento de linfocitos y monocitos. Nada que ver. Nada que ver. Ya casi hay consenso. Polisegmentados, ¿ya? Quizás ya no le encuentran porque es una definición un poquito antigua. ¿Ya? En base al diagrama de Schilling. Schilling. Otras causas de polisegmentados, aparte de deficiencia de verose, en los mielodisplásticos lo pueden encontrar quizás. Quizás lo pueden encontrar en hipotiroidismo, embarazo, hemólisis también. Recuerden que las leucocitosis no son indicativas solamente de cuadro infeccioso. O sea, no hablen de... Es un hemograma séptico. No suena bien, ¿no? Cualquier paciente que te viene de emergencia, ponte un TEC, una convulsión, te eleva los leucocitos. ¡Pfff! 15.000. Y después caen. También te lo elevan los estados hiperglicémicos. Cetacidosis hiperasmolar. Te los elevan. Cualquier proceso agudo. Cualquier proceso agudo. Te elevan los leucocitos. Y después se normaliza. Un IMA igual. O sea, obviamente no manejas el hemograma. ¿Qué hacen en emergencia? Viene el hemograma, hemograma séptico, ¿no? Sepsis, foco a determinar, bueno, ¿no? Esa es la zona. Entonces, obviamente si es un paciente, ponte, diabético, taquicárdico, tienes TIRS, ya, ¿no? Los cubres. Falta que dejas tranquilo, pidele un control más tarde, ¿no? No te apresures. No te apresures. Entonces, ese concepto, lección izquierda y lección derecha. Estos son los famosos abazonados. 67 años, doloroso y difuso, de 8 meses de duración. Pico monoclonal. Fácil, ¿no? Ni el loma. Ni el loma. ¿Por qué no puede ser un Waldestrong? Si acá te pongo Waldestrong, macroglobulinemia de Waldestrong. ¿Qué tendría que tener historia clínica, aparte del pico monoclonal, para que sea una macroglobulinemia de Waldestrong, que es la otra gamapatía monoclonal? ¿Se acuerdan cómo se diferenciaban? No, es que acá simplemente te ponen pico monoclonal, de gama globulina. No te ponen GGG, IgM, IgA, no sé. ¿Qué características clínicas tiene el Waldestrong? Así como el mieloma viene por dolores óseos, lumbalgia. O sea, ¿cuál es el clásico paciente con mieloma? El viejito, anémico, con dolores óseos marcados y lumbalgia, sobre todo. Puede tener también síndrome nefrótico, ¿no? Por infiltración renal. No te ponen fácil, pero pico monoclonal. Quizás a veces no te ponen pico monoclonal. Te ponen el perfil hepático. El perfil hepático te pone en aumento de las globulinas. Tiene hiperproteinemia, ¿no? Tú no vas a acostumbrar a ver hiperproteinemia, no sé, pero la mayoría, ¿no? Por hiperproteinemia. Pero te das cuenta porque tiene las proteínas en un paciente de más de 15, hiperproteinémico. Pero te ves, no es la lúmina, son las globulinas, porque son disparadas. Está tu primera sospecha. ¿Cómo va el Waldestrong? El Waldestrong, imagín, te da hepatosplenomegalia, te da ganglios, no te da osteolisis. Es raro, es raro. El paciente con hepatosplenomegalia, se encuentra un pico monoclonal, que puede en Waldestrong, puede ser Waldestrong, ¿no? Se los ponga porque son las más frecuentes. Entonces, recuerden las gamapatías monoclonales, la de significado incierto, es la más frecuente, ya saben, la de significado incierto. Es el famoso proteinograma etroforético. Tienes un pico de albúmina, pico de alfa 1, alfa 2, beta y gamma globulas, lo normal, tu picazo de albúmina. ¿Por qué gamapatías? Porque aumentan las gamas globulinas, o sea, las gamas globulinas aumentan. ¿Por qué monoclonales? Porque aumentan un solo tipo de gamas globulinas. En el miloma, lo más frecuente es IgG, también puede ser IgA. En el Waldestrong, lo que aumenta es la IgM, la más pesada de todas. Como les mencioné, Waldestrong, en la célula es el linfoplasmosito. En el miloma es el plasmosito. Componente IgM, en el miloma es IgG o IgA. No hay osteolisis y hay hipatestero-omegalia y ganglios con más frecuencia. En el miloma no los puede haber, pero es infrecuente. En el miloma hay todos los criterios, ¿no? Cierta parte de pico monoclonal, que piden dosajes de inmunolobulinas, infiltrar de suelas plasmáticas más de 20%, 20%, ¿no? En la médula ósea, 20% o más. Efectivamente, en la 20%, a 30% ahora, ¿no es cierto? En la médula ósea, plasmositomas. Pero estos plasmositomas pueden estar en cualquier sitio. A nivel pulmonar también te pueden dar masa, a nivel cerebral, en cualquier tejido. Con esos acúmulos de plasmositos. Y justamente los plasmositos es lo que se meten a los huesos, te producen osteolisis. ¿Qué otras patologías, por ejemplo, puedes plantear? Pide a un paciente con odores óseos. Le pide su placa de cráneo. Ve las imágenes osteolíticas. No es miloma, ¿qué es? ¿Qué otra cosa puede ser? No pienses en medicina que es... Las lesiones que son 100% negativas de algo son pocas. Les conté una vez que un paciente me llamaron por sospecha de miloma. Saben, para vivir de tuberculosis. Y después una osteitis tuberculosa múltiple, también ppc ósea. ¿Qué más? Y preparatorismo también te puede dar eso. Y algunos linfomas. Unos linfomas también te hacen compromiso óseo. Muy parecido a miloma. Obviamente lo primero va a ser miloma, pues. Pero siempre tienes que tener tus alternativas ahí, ¿no? Quizás no es lo que esperas. Pucha, ¿qué es? No es nada, ¿no? Una enfermedad, no, pues. Tienes que ver qué otras causas pueden haber. Esta pregunta le hicieron un año pasado, ¿no? ¿De dónde la sacaron? No sé. ¿Los erotipos del dengue se reconocen por la variación del A? El 4, ¿no? Para infectos lo que yo reviso es el Mandel, ¿no? Que es la Biblia de la infectología. Dos tomos de infectos. No te dicen nada de esto, ¿no? Libros de micro tampoco. En internet busqué, pues, ¿no? A ver. Hay una revista costarricense, creo. Una norma técnica de ahí. Que talía un poco de la biología del dios dengue. Y mencionaban dos líneas. Y mencionaban exactamente esto, o sea, como si hubieran copiado de ahí a la pregunta. Para mí que han hecho eso, ¿eh? Y antes del examen vamos a poner, ¿no? Dengue, googlear. Ah, ya, está difícil. Y lo plancha ahí. Creo que han hecho eso. Porque en libros de micro, textos de micro, no dicen nada. Bueno, ¿qué decía ahí? Bueno, ya saben eso, ¿no? Virus del dengue, flavivirus, arbovirus. Arbovirus son transmitidos por atrópodos, como la Sierra María. Y a los criterios de dengue hemorrágico ya no son aplicables desde 2011, ¿no? O no se llama dengue grave o dengue severo, ¿no? Hay varios serotipos, cuatro serotipos. Acá, aparentemente, hay un solo serotipo que es el DEN3. Pero en la costa norte de la selva están los cuatro serotipos, del DEN1 al DEN4, ¿no? Y justamente la explicación sería por qué ellos tienen dengue severo o grave y nosotros no. Porque el principal factor de riesgo es una infección previa por una cepa distinta. O sea, tienes dengue, ves esa piura, tienes dengue por DEN1, DEN1 al Ciquito, o sea, dengue por DEN3, tienes más posibilidades, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Más posibilidades de hacer dengue grave o hemorrágico. De los serotipos, los peores son el 2 y el 3. El 2 y el 3, el peor es el 3. El peor serotipo. Esto es lo que les decía, ¿no? Virus ARN es la divirus. Tiene 10 proteínas, 3 estructurales, 7 no estructurales. De las 3 estructurales tenemos a la proteína E. Esta proteína E tiene varias isoformas. La isoforma 4, la proteína E4, de su variación es que van a depender los serotipos del dengue. Los serotipos del dengue. La variación en la constitución de la proteína E4. Las estructurales, que son estas rojitas que están acá. Bueno. El cuadro clínico dura aproximadamente una semana. Fiebre, cefalea, dolor retrocular, dolor abdominal. Aparece también un rash. Un rash y posteriormente ya viene la fase de complicación, ¿no? Esto sería el clásico dengue clásico, ¿no? Fiebre, osemial, cefalea, rash, que puede haber. Una semana de evolución aproximadamente. Al final de la semana vienen lo que son las complicaciones. Pueden hacer hasta falla orgánica, hasta ictericio. O sea, también entra en el enóxico diferencial del sindrome icterico-hemorragico febril. Si se dan cuenta, ese cuadro, fiebre, cefalea, dolor, osemialgias, rash, leptospira, cefalea, dengue mismo, ¿qué más? Cera amarilla. O sea, no es tan específico que el cuadro. Quizás por la duración, ¿no? Miren, con más de dos semanas ya leptospira. Menos de una semana, dengue. Al final, al paciente, el infecto lo maneja como un síndrome. Le tiene ictericia, icterico, febril, ¿no? Y lo maneja contra todo, le da los antibióticos que necesita y le saca sus cultivos y pruebas inmunológicas. Todo lo que pueda sacarle. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? IgM para virus dengue a partir del quinto día de enfermedad, ¿no? Ahora todo es inmunología, ¿no? Antes decía cultivo celular. Esta es la guía del MINS del 2011. La cambió según recomendación de la OMS. O sea, fue la recomendación de la OMS. Dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue severo, grave. Se puede decir que es el dengue hemorrágico, ¿no? Dengue sin signos de alarma es el clásico del dengue clásico. Fiebre, estomía, gasefalea y por ahí tu racho. No pasa nada a tu casa. ¿Para qué han hecho esto? Para tomarles mucha importancia los dengue con signos de alarma. Porque potencialmente estos pueden convertirse en dengue severo o hemorrágico. O sea, deberían estar hospitalizados. A partir de acá se hospitalizan. Se hospitalizan. Pacientes deshidratados, consagrados en mucosas, con hepatomegalia. Monitorizarlos, porque potencialmente pueden hacer formas graves. Es decir, las formas graves es cuando hay hay orgánica, baño hepático y sangrado. Tratamiento, como toda viral, soporte, ¿no es cierto? Poruro, sangre, oxígeno. Paracetamol nomás se da. Saben que no se da ya, bueno, no debe darse AINES porque te altera la gradación plaquetaria y esos ambientes bajan las plaquetas, ¿no? Te bajan las plaquetas. En una semana o dos semanas máximo el cuadro debe remitir. Como les mencioné, ¿no? Viene solito, se va solito. Cuando se va solito también se llega al paciente, ¿no? Junto con él. Elisa, para virus dengue a partir justamente del quinto día de enfermedad. Soporte, ¿no? Este es más para James, ¿no? Si viene medicamentos, más de acuerdo para tricomoniasis. Metro. Bueno, ¿qué es la tricobona? Es un flagelado. ¿Qué otro flagelado conocen que produce patología en el hombre? La yardia, ¿no? ¿Cuál es la forma infectante de la yardia? Es el quiste. El quiste, produce un quiste. ¿Y cuál es la forma infectante de la tricobona? No hace quiste, ¿no? Es por bipartición, ¿no es cierto? Se divide. No hace estadio de quiste. Es por contacto directo de la tricomona. Tricomoniasis vaginalis. Va a cuadros surogentales, ¿no? En varones y en mujeres. Secreción vaginal. La forma infectante es el mismo trofosoíto. El mismo trofosoíto. Se divide por fisión binaria. Y punto. No hace estadio de quiste. Como la yardia. Contacto directo. Metro ni a sol, ¿no? ¿Cuál es un parásito intracelular? La tede. Malaria, ¿no? Es un hemoparásito, ¿no? Parásitos. Toxoplasma. Parásitos tisulares. Hemoparásitos. Plasmodium. Toxoplasma. Leishmania. Tipanosoma. Son parásitos también. Aspergillus. Isoplasma. Lepra. Malaria. Tureculosis. Malaria, por supuesto. Para que recuerden solamente. VIVAX falciparum. Acá es más frecuente. VIVAX. Más grave falciparum. ¿Por qué es más grave? Porque te altera la membrana del eritrocito. Te produce obstrucción de los vasos sanguíneos cerebrales. Y te da el cuadro clínico. La forma infectante, ¿cuál es? Por última vez. El esporozoito, ¿no? El esporozoito es la forma infectante. Hace fase de esquizón hepático. Luego esquizón de sanguíneo. El esquizón hepático libera merozoitos. Los merozoitos invaden los glóbulos rojos y forman los trofosoitos. Estos glóbulos rojos se elizan. Hay hemólisis. Cada 48 horas en VIVAX y falciparum. Y cada 72 horas en malaria. Divinen las clásicas tercianas y cuartanas. Clásicas digo porque eso ya dicen que ya no se ve así, ¿no? Simplemente fiebre. Eso de fiebre cada 48 horas es bien raro verlo. Sobre todo en pacientes de área endémica, ¿no? Que ya están colonizados casi por plasmoidos. Entonces esa fiebre cada 48 horas se llama fiebre herciana, ¿no? Y era producida, bueno, porque se describe por VIVAX y falciparum. La cuartana es más por malaria. La malaria grave te la suele dar más falciparum, pero también te la puede dar VIVAX. ¿Cuál es el esquema para malaria grave? Independientemente el que sea, ¿no? ¿Ves? Pindamicina con quinina, ¿no? Quinina con quinamicina. Endovenosas. El esquema para malaria maligna o grave. Ya saben que malaria maligna o grave es un cuadro neurológico, anemia severa o disfunción orgánica, ¿no? El cuadro neurológico es desastres de somnolencia simplemente, ¿eh? Hasta coma. Somnoliente, hipersomnia, hasta coma. Malagra grave. Más frecuente por facciparum. Quinina clina en novenosas. Independientemente del parágito endocellular. Anófeles. ¿Quiénes hacen la fase de endozoito? VIVAX y ovale, ¿no? VIVAX y ovale. ¿Y cuál es el antimalárico que te va a matar esa fase de endozoito? La primaquina es el tisular, esquizonte hepático, que te elimina el linozoito, que te previene la recaída. La cloroquina es más esquizonte sanguíneo, ¿no? ¿Cuál es el que transmite por fecalismo? Ya lo saben. Láscaris viene por la larva filariforme, ¿no? Larva filariforme. Trichuris, trichura, ¿dónde se localiza? Colon, ¿no es cierto? Tiene cuadros de neaceropenic y también prolazo rectal. También histolítica, también en el colon. En el colon, ¿y te da un cuadro de qué? Colitis isentérica, ¿no? Es lo clásico, ¿no? Que la mayoría saben que son asintomáticos. También te puede dar abscesos hepáticos pulmonarios o cerebrales. Lo más importante es que sean abscesos hepáticos. ¿Cuál es la diseminación de la meba al hígado? ¿Por qué vía se da? Portal, por vía portal. La vía biliar ascendente es el asopiógeno. Abscesos piógenos y medianos. Por el coli, vía vía biliar ascendente. A medianos, vía portal. Son de ser únicos. También se pueden formar acúmulos de amebas, amebomas, intraintesinales. ¿Y en qué parte del tubo digestivo se localizan con más frecuencia? Secales, no ciego. En el ciego son los amebomas intesinales. Esos amebomas intesinales son más frecuentes a nivel del hígado. Acá la dosis, recuerden, metronidazol. Hagas esta pregunta en dosis, ¿no? Dosis plenas. 750, ¿no? Cada ocho horas. Por siete, catorce días, ya, le das eso. ¿Qué más le das después? Solamente metronidazol y yodoquinol, ¿no? Acuérdate que con metronidazol no matas a todas las amebas. O sea, se quedan viviendo algunas en el lumen intestinal. Entonces tienes que dar un amebicida intraluminal, que te mata las amebas dentro del intestino. Es el yodoquinol. Veinte días más. Como no hay acá yodoquinol, el metro le damos veinte y un día. Pero el Gm7, catorce de metro, yodoquinol después veinte. Yodoquinol es para matar a las amebas intraluminales, que todavía viven dentro del lumen. El cuadro clásico es la colitis disentérica. Pero lo más frecuente es que sea sintomático como toda parasitosis. Criptosporidium es igual a decir diarrea en VIH. Tratamiento, targa. Targa, ¿no? Diagnóstico del criptosporidium en S es que le piden. King-Yow, ¿no? Es un SIL-Nielsen modificado. La modificación del SIL-Nielsen. O sea, es un VIH que te pueden decir BK positivo en S. Porque te da SIL-Nielsen positivo. Se tiñe con Ásia códora de jetente. La codoración es una modificación del SIL-Nielsen que se llama King-Yow. King-Yow. Bueno, la forma infectante, recuerden que es la larga filariforme, ¿no? Que penetra la piel. Eso lo vimos ayer también. Sin embargo, nunca se olviden en los pacientes con inmunosupresión. Ya saben que pacientes se dan los ciclos de auto-infestación, ¿no? Y hacen sepsis porque es germen. ¿Gran positivos o negativos? Gran negativo, ¿no? Porque la filariforme atraviesa el colon mismo y seguida consigue colis. Y hacen sepsis porque es negativo. Siglos de auto-infestación o auto-replicación. Entonces, recuerden que la estrogelodiosis te suele dar eosnofilia. Las crónicas. Pero las diseminadas van sin eosnofilia. O sea, que la eosnofilia no sea un dato que te aleje la posibilidad de una estrogelodiosis diseminada. Te pueden poner un paciente de la selva, que viene con diarreas, con neumonía, con síntomas pulmonares intermitentes, ¿no? Por el los que hace. Y que en hemocultivo se aísla E. coli, te pone. ¿Qué posibilidad tienes? Estrogiloides, ¿no? Una pregunta imaginaria que estoy haciendo, ¿no? De la selva, diarreas, un cuadro pulmonar intermitente. O sea, que lo presenta algunos días. ¿Por qué? Porque hace el los. Cuando hace el los y hace sepsis por E. coli. ¿Qué tiene que ver? Estrogiloides puede ser. Línea de la selva, malestar general, dolor, diarreas, debilidad, vómitos, hipotensión, cultivo, vibrocólera. ¿Cuál es el cuadro clínico de vibrocólera? Diarrea tipo lavado de arroz, ¿no? Acosa abundante. Yo nunca la vi. Pero en realidad lo que dicen es que es una diarrea muy intensa, ¿no? El paciente lo secaba al toque. Se lo secaba al toque. Por eso le ponían cuatro vías, dice, ¿no? Llegaban rápido a la falla arnal aguda, ¿no? Que era la principal causa de mortalidad en esos pacientes. ¿Cuál es el antibiótico de elección en diarrea por vibrocólera? Doxicilina, ¿no? Tetraciclinas. Tetraciclinas, doxicilina. Segunda línea, cipro, como siempre. Y en niños restantes que no pueden recibir tetras, cipro, cotri se puede dejar. ¿Dónde actúa? La enterotoxina colérica. Es la clásica de arrega por toxinas. Te active, es cierto, una cascada de segundo mensajero, ¿no? Proteína GMP. Pero antes, ¿sobre quién entera actúa? Anglócido GM1, ¿no? Entonces, para que recuerden, la enterotoxina colérica actúa, su fracción beta, esta periferia que ven acá, en el receptor del enterocito, ganglócido GM1. A partir de ahí, la fracción alfa, te activa toda una cascada, mira, de segundo mensajero. Proteína G, A, E, P, AMP, P, diarrea acuosa. Diarrea acuosa. Cuadros de deshidratación cedera. Clásica diarrea con agua helada de arroz, que dice. VIH, tratamiento para tosoplasmosis. Pirimetamina, sulfa y acina, ¿no? Sulfa y acina pirimetamina. Acá, la norma técnica señala como una alternativa, porque no se puede conseguir la sulfa y acina pirimetamina clindamicina. Pirimetamina clindamicina como alternativa. No tienen los dos, cotriclinda puede dejar, cotrimodazón clindamicina, son alternativas. La primera elección es sulfa y acina pirimetamina. También pirimetamina clindamicina puedes dejar, clindamicina. No hay eso, que es difícil de conseguir cotrimodazón más clindamicina. Entonces, tu paciente que viene a emergencia con compromiso neurológico, es VIH. VIH va a venir a tu guardia por diarreas, por compromiso neurológico o compromiso pulmonar. A veces por las tres cosas también vienen, juntas. Por lo general. Puede venir con hipertensión genocaneana, con cefalea intensa, intensa, torna de conciencia. Signos meningios, de forma subaguda, con cefalea subaguda, una menina cefalitis subaguda. O pueden venir focalizando y convulsionando, y o convulsionando. Entonces, normalmente en un paciente de 60 años, hipertenso, que viene con hemiparesia izquierda, ponte, vas a plantear escatar, DCD, ¿no? Es químico, pero es hemorragico. En un VIH no vas a pensar eso. Lo primero que vas a pensar es toxoplasmosis. Toxoplasmosis. Igual. Un paciente que viene por convulsiones, neurocistis, ¿no? Quizás si acabas de pensar igual toxoplasmosis. Todo VIH que viene por focalización y o convulsiones es toxoplasma hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Puede ser otra cosa? Puede ser otra cosa. Puede ser otra cosa. Eso es lo que te da la neurotoxoplasmosis. ¿Qué comentario podemos hablar de esto? Es la infección más frecuente del sistema nervioso central. La neurotoxo es la infección más frecuente del sistema nervioso central. La criptococosis es la causa de meningitis más frecuente en VIH. Es la meningitis más frecuente por hongos en general. Inmunosuprimidos, inmunosincompetentes, la causa de meningitis por hongos más frecuente es criptococo. Pero en VIH la causa de meningitis más frecuente es también el criptococo. ¿No? ¿Me entienden, no es cierto? Hace poco hubo un paciente también, un diabético, viene con MEC, con una meningitis subaguda, con cefalea, pero más o menos un mes evoluciona. Cefalea intensa, zona de conciencia, había contacto T.E. con todo mundo. Función lumbar, helada alto, hipolucorraquia, hipertrocinorraquia. Bueno, MEC-T.E., ¿no? Le decimos el esquema corticoides, no mejoraba. No era bien. Convulsionaris, vasculitis. Lo pulsamos de nuevo. Y ahí recién se dio tinta china positiva. Tinta china positiva. La tinta china inicial salió negativa. La tinta china tiene una baja sensibilidad. Sensibilidad más alta, ¿cuál es él? Látex para criptococo. Criptolátex. Es la mejor prueba diagnóstica. Entonces, era una meningitis por criptococo en un paciente no VIH. Tiene mejor pronóstico, digamos, si las emisiones oportunistas del VIH, las que conocen, se presentan en un paciente inmunocompetente. ¿Tiene mejor pronóstico o peor pronóstico? Peor, se mueren más, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que te mata es la reacción inflamatoria que tú mismo haces, ¿no? En un VIH muchas veces están silentes, ¿no? No les pasa nada. Eso a un inmunocompetente lo mata. Le dimos anfotericín B al paciente, ¿no? Normalmente un VIH con anfo B sale, ¿no? Sale solito, sin ningún problema. Y ese paciente no respondió bien al anfo. ¿Por qué? Porque hay una variante del criptococo neoformans. ¿Qué es el criptococo neoformans? Variante GATI. GATI. G-A-T-T-I. G-A-T-T-I. Criptococo normalmente vive con las aves, ¿no es cierto? Las heces de las aves. El GATI le encanta el eucalipto. El eucalipto. Y el paciente vivía por Chacalacayo, creo. Un montón de eucaliptos. Puede ser GATI, puede ser GATI, ¿no? ¿Por qué sospecho? Porque es el que ataca inmunocompetentes. Y es el que tiene mala respuesta al anfo. Al final el paciente fue mal. Bueno, toxoplasma entonces, ¿cómo lo vas a diagnosticar? Primero, sospecha clínica, ¿no? VIH que focaliza y o convulsiona. Dos, la imagen clásica, que siempre te la han enseñado, pero ya saben que no es patognomónica. Que es la imagen hipodensa que capta contraste en anillo. Ya tienes cuadro clínico de imagen. Si le sacas anticuerpos para toxoplasma, salen positivos, ¿es? IgM, IgG, positivos, ¿es? Si acá saco patoxoplasma, anticuerpos, solo salen positivos, seguro. O sea, no te indica qué es. Puede ser y te parar descarte quizás. Entonces, el diagnóstico final se establece con prueba terapéutica. Cuadro, radiología, antibióticos, dos semanas, ¿responde? Es. Dos semanas, no responde, no es. Tienes que buscar otras posibilidades de esa imagen. ¿Qué imagen tienes? Mira, esta imagen entonces, hipodensa, con rasa en anillo, obviamente en un medio hecho lo primero es toxoplasma. Pero mira, linfoma, tuberculoma, acceso, criptococoma. El criptococoma, por si acaso, se presenta más a los inmunocompetentes. Y por supuesto, metástasis. Lo primero que haces pensar es linfoma primario cerebral. Mira esta imagen toxoplasma, mira esta imagen linfoma. La misma, la misma. Misma imagen, mismo cuadro clínico. Obviamente se no responde al antibiótico. Este edema, en forma de dedos de guante, dedos de guante, digitiforme, es edema vasogénico. Vasogénico. Es un edema de sustancia blanca, que ocurre por ruptura de la barrera hematocefálica. Es el edema que se maneja con corticoides. Para ese edema, corticoides. Corticoides, edema cerebral, sobre todo por vasogénico. Tumores e infecciones. Recuerden, es la infección más frecuente del sema nervioso central. La meningitis más frecuente en VIH es criptococo. Nunca se olvide. No, en VIH, claro, no, no, no. En VIH es la infección. Estamos hablando, mira, la cosa es así. La infección del sema nervioso central más frecuente en pacientes con VIH es topnegotosolosmosis. La causa de meningitis más frecuente en VIH es criptococo. O sea, esta pregunta tienen que leerla bien porque puedes llegar a confundirte. El cuadro neurológico más frecuente en VIH en general. En general serían las infecciones, ¿no? Dentro de las infecciones sería toxoplasma también. Toxoplasma. O sea, no lo tengo así por cuadro. ¿Cuál es el cuadro más frecuente? ¿Qué otros cuadros puede presentar el SBIH? Milopatía vacuolar, la demencia por VIH. ¿Qué más? Mononeuritis múltiples. Hasta un Gilean Barré puede hacerte, pero por frecuencia son las infecciones oportunistas, ¿no? Por frecuencia de esas, lo más frecuente es el neurotoxo. La otra pregunta que también había en un simulacro. ¿Cuál es la manifestación más frecuente en el sema nervioso central? La manifestación, ¿no? La infección en fases avanzadas, terminales, se ponía, ¿no? Del VIH. Ahí es el complejo demencia-VIH. Complejo demencia-VIH. O sea, no te ponen infección, ¿no? La manifestación más frecuente en fases avanzadas de la enfermedad, ¿no? Supongo, pues, recontrinmunosuprimidos. Demencia-VIH. O sea, va a depender de la fase de enfermedad también. Neumonía típica, ¿con qué va? Mico, ¿no? Micoplasma. Micoplasma es la principal causa de neumonía típica. ¿Cómo se maneja? Antiótico de elección. ¿No? Macróleos o ferroquinolonas, ¿no? De la forma así, ¿no? Empiecen con un cuadro pseudogripal. Nunca se olviden que en micoplasma pueden haber crioglobulinas, ¿no? Crioglobulinas. Menegitis bacteriana en el adulto, ¿cuál es? Neumococo, ¿no? Neumococo. Antiótico de elección. Cestrea más. Bancomicina, ¿no? Cestrea-Banco. Recuerden que la banco la dan, no por neumococo. No, perdón. La banco la dan por el neumococo. No pensando en este filococo aureus. O sea, banco no es igual a este filococo aureus. Banco es igual cualquier coco gran positivo resistente. Y acá la banco la dan por la posibilidad que el neumococo sea resistente a este asoma. Oseumilitis hematógena. Todo lo que es hematógeno, ¿quién participa? Esta filo siempre, ¿no? Esta filococo. Saceitis necrotizante. Tú sabes que es polimicrobiana, ¿no? Pero ¿cuál es el género principal ahí? Estetopiógenos, ¿no? Grupo A. Grupo A. La colitis homebanosa, clostridium difficile. Antiótico de elección, metronidazol endovenosa. La persona que viaja a zonas de malaria para evitar enfermar debe aplicarse la vacuna. Tomar antimaláricos, vacuna. Sería bueno, ¿no? Tomar antimaláricos al salir de la zona, hacer flotiza salir de la zona. Tomar profilaxis antes, durante y semanas después. Tomar profilaxis solo al llegar al área. ¿Cómo es? Antes, durante y después, ¿no? Las opciones que te ponen son estas. Cloro, mefro, doxi, ¿no? Hasta cuatro semanas luego levantar el área antimalárica. No es tanto para que no hagas la infección, ¿no? Para que no hagas formas graves, sobre todo. En gestantes, inmunosuprimidos, se suele sugerir. Antes, durante, hasta cuatro semanas, un mes luego de abandonar el área. La prueba de Chicks positiva demuestra que la persona no ha padecido disteria. Es una prueba antiquísima, ¿no? Justamente servía para descarte de disteria. Es verdadera. Con el bacterium disquisteriae, ¿no? La disteria que te da un cuadro respiratorio alto, ¿no? Con membranas, obstrucción, ¿no? Obstrucción respiratoria alta. Membranas grisáceas. También te da complicaciones. ¿Qué complicaciones hace? Disteria. Miocarditis. Y hace una neuropatía tipo Gillian-Barré. Tipo Gillian-Barré, ¿no? Algo que ya no sé, pues. ¿Histoplasmosis es una micosis intracelular? Sí. Con fagos citados por células del Langans. La cándida es el agente teológico más frecuente en las micosis oportunistas. Sí. Es la micosis oportunista más frecuente en la cándida. Sale al toque, ¿no? No solo en VIH, ¿no? Usas tu beclometasona para inhalador, que viene de cándida. Si todo con neoformans, infecta al hombre por vía respiratoria. La mayoría de las micosis, la mayoría, no todas, en esa por vía respiratoria. Y acá se va a relecto al cerebro, meninge del cerebro. ¿El disipelis causado por estafilococo aureus? ¿Quién la produce? Esteptococo. De las intenciones cutáneas, ¿en cuál es la única en donde más frecuente estafilococo aureus? Impétigo. El impétigo común puede ser estafilococo o esteptococo, pero es más común estafilococo. El impétigo ampolloso, ahí dice exclusivamente estafilococo aureus. Esa epidemiología cambió, ¿no? Seguro preguntas de hace algunos años que dicen que es estafilococo. Actualmente es estafilococo en el impétigo, ¿ya? El impétigo común, común, ¿no? Con las cosas milicéricas en el chiquito, puede ser estafilo o estepto. Pero el impétigo ampolloso, ahí dice definitivamente estafilo. Estafilo. En todas las demás, celulitis, ericipela, hasta faseitis necrotizante es estetococo. Entonces, ¿cómo van a ver el ericipela? Para que recuerden, es el más común, ya saben que es el estetocupo A. Antiguamente, y seguro preguntas antiguas van a revisar, se localizaba mucho en cara. Miren acá, placas bien definidas, miren, placas bien definidas, ni un común en cara. Ahora se localiza la gran mayoría, más de dos tercios, más de 60% incluso, en miembros inferiores. Favorecía por problemas venosos, diabetes, obesidad. ¿Por qué había ese cambio en la epidemiología? Justamente porque ha aumentado la obesidad. Si aumenta la obesidad, hay más diabetes, hay más problemas de varices inferiores. Más de lo que hagas, es el problema en piernas, ¿no? Miren esto. El ericipela, ¿cómo lo diferencian de la celulitis? Lo más superficial, ¿qué cosa es? Es el impétigo, ¿no es cierto? El impétigo solo es la epidermis. No deja cicatriz. Después del impétigo viene el ectima. El ectima es una lección en sacavocado. Es una zúlceras horribles en las piernas, ¿no? En sacavocado, ahí se compromete la epidermis y la dermis superficial. Y esa deja cicatriz. Y viene la ericipela, se afecta la epidermis y toda la dermis. Y la celulitis, se afecta la epidermis, la dermis y la hipodermis, o sea, el tejido celas subcutáneo. La ericipela es más superficial que la celulitis. Más superficial que la celulitis. Seguramente has visto esto, tú, el punto de celulitis, mira. Te da bordes bien delimitados, ¿no? Esa es la característica de la ericipela. Te da bordes bien definidos. Tú puedes decir, hasta acá me llega la infección. Piel engrosada, como piel de naranja, por la obstrucción linfática que te produce en la dermis. Pero si has puesto que celulitis y no le disipela, no te preocupes porque se da lo mismo. Se maneja con el mismo antibiótico, así que no hay problema. Sino que el cuadro clínico es distinto, ¿no? Piel engrosada, como piel de naranja, por la obstrucción linfática. Actualmente la mayoría en piernas y bien delimitada. Lo principal es, excepto, coco actualmente. El estagilococo suele en el limpético y exclusivamente en el limpético ampollar, ovuloso. La hiperinfección por estrogiloides suele presentarse en quienes? Inmunosuprimidos, gestantes, corticoides, todas, ninguna. Todas, ¿no? Inmunosuprimidos. Inmunosuprimidos. Licho alto. metro alto. Número alto.